el estudio de sueño humano se realiza en un laboratorio de sueño por lo general ubicado en una universidad o en un centro médico estos laboratorios constan de uno o varios dormitorios adyacentes a un cuarto de observación que es el lugar donde el experimentador pasa la noche el investigador prepara a la persona que va a dormir es decir al sujeto experimental colocándole electrodos sobre el cuero cabelludo la barbilla y el borde externo de los ojos así los electrodos colocados en el cuero cabelludo permiten registrar la actividad eléctrica del cerebro mediante un electroencefalograma por otro lado los electrodos colocados en la barbilla permiten detectar la actividad muscular mediante un electro miograma y para finalizar los electrodos situados en el borde externo de los ojos registran los movimientos oculares mediante un electro oculograma además pueden utilizarse otros electrodos y dispositivos para registrar medidas neurovegetativas tales como la frecuencia cardíaca la respiración la conductancia de la piel entre otras durante una noche típica la mayoría de nosotros experimenta cinco fases de sueño que son las fases 1 2 3 4 y la fase rem de sueño aquí quiero hacer una pequeña aclaración la denominación rem proviene del inglés rapid eye movement pero también lo podemos encontrar con su acrónimo en español es decir el sueño mor que viene de sueños de movimientos oculares rápidos los investigadores del sueño han definido cuatro tipos de ondas cerebrales involucradas en las diferentes fases del sueño aquí tenemos las ondas beta ondas alfa ondas zeta y ondas delta así cada fase del sueño así como nuestro estado de vigilia está marcado por patrones característicos de estas cuatro ondas cerebrales además se observan patrones específicos de la actividad muscular la presión arterial y la temperatura corporal y específicamente relacionados con cada una de estas fases para comprender mejor los patrones del sueño los investigadores primero registran la actividad cerebral de una persona cuando está despierta y en estado alerta así el estado de vigilia se caracteriza por dos tipos diferentes de ondas cerebrales que son las ondas beta y las ondas alfa las ondas beta son ondas de baja amplitud y alta frecuencia se observan cuando una persona está completamente despierta y alerta además presenta una actividad eléctrica irregular y se producen entre 13 y 30 ciclos por segundo por otro lado tenemos las ondas alfa que son ondas más grandes y están más sincronizadas que las ondas beta suceden cuando una persona está relajada con los ojos cerrados además presenta una actividad eléctrica de frecuencia moderada y ocurre entre 8 y 12 ciclos por segundo la fase 1 del sueño es una fase de transición de la vigilia al sueño que generalmente dura unos pocos minutos durante esta fase la mayoría de nosotros se despierta fácilmente por ruidos u otras perturbaciones durante la fase 1 emerge un patrón de ondas z las ondas zetas son ondas sincronizadas más grandes que las ondas beta y alfa y ocurre de 4 a 7 ciclos por segundo así cuando una persona se empieza a quedar dormida el bus el pulso se ralentiza los ojos se pueden balancear de un lado a otro y los músculos se relajan e incluso pueden producirse pequeñas sacudidas musculares que a veces despiertan a la persona en la fase 2 del sueño se observan dos patrones del electroencefalograma distintos aquí tenemos los usos del sueño y que también lo podemos encontrar con su nombre en inglés spindles y por otro lado tenemos los complejos car los usos del sueño son breves salvas de ondas de 12 a 14 ciclos por segundo que ocurre entre 2 y 5 veces por minuto durante las fases del sueño 1 2 3 y 4 por otro lado tenemos los complejos k que son ondas agudas y repentinas que a diferencia de los usos del sueño solo pueden o solo suelen observarse en la fase 2 del sueño los complejos que ocurren espontáneamente con una frecuencia aproximada de 1 por minuto pero a menudo pueden provocarse con un ruido especialmente un ruido inesperado incluso se ha demostrado que los complejos k desencadenados por un estímulo auditivo representan un mecanismo de inhibición que según parece protege del despertar al durmiente así a medida que nos vamos quedando dormidos la actividad cerebral se ralentiza luego aumenta luego se ralentiza nuevamente y así sucesivamente para finalizar con este apartado quiero comentar que los usos del sueño y los complejos k reflejan la transición de estar despierto a pasar a estar dormidos aquí cabe resaltar que las fases del sueño 3 y 4 se conocen como sueño de ondas lentas en la fase 3 la respiración y el pulso disminuyen los músculos se relajan y es difícil despertar a la persona que está durmiendo la relajación profunda de la fase 3 puede ocasionar problemas tales como la enuresis nocturna hay que tener en cuenta que a medida que el sueño se vuelve más profundo la actividad de onda cerebral cambia de una onda de alta frecuencia y pequeña amplitud pasa a ser una onda de baja frecuencia y una gran amplitud así estas ondas lentas con altos picos que observamos en la fase 3 se llaman ondas delta las ondas delta presenta una actividad eléctrica sincronizada de menos de 4 ciclos por segundo en la fase 4 las ondas delta de baja frecuencia y gran amplitud toman el control la persona está en un sueño profundo los siguientes parámetros fisiológicos se encuentra en su punto más bajo la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria la presión arterial y la temperatura corporal por este motivo algunos investigadores han comparado la fase 4 con el estado de coma o estado de inconsciencia pero curiosamente en las fases del sueño 3 y 4 son las fases en las que las personas tienen más probabilidades de caminar ya que en esta fase existe un tono muscular moderado la fase red del sueño recibe este nombre por los rápidos movimientos oculares que los durmientes muestran durante esta fase el sueño red es el escenario en el que ocurren los sueños tipo historia que incluye la mayoría de las pesadillas durante el sueño red el cerebro comienza a emitir ráfagas de onda muy rápidas la frecuencia cardíaca aumenta también aumenta la presión arterial además la respiración se vuelve cada vez más rápida e irregular durante el sueño red también se observa la ausencia de todo muscular lo cual impide el movimiento físico así tenemos que el sueño red es tan interesante para los investigadores que lo han distinguido de los otros cuatro estadios del sueño por este motivo las fases 1 2 3 y 4 del sueño se conocen como sueño no red la razón por la cual el sueño red este tal interés es porque la actividad cerebral de una persona en el sueño red se asemeja a la de una persona que está completamente despierta a pesar de la de que la persona se encuentra en un estado de sueño profundo así se ha comprobado que el registro de electroencefalograma de una persona en sueño red se asemeja al de una persona que está completamente despierta es decir ambos estados muestra la actividad beta las ondas beta otro ejemplo de la similitud en el nivel de actividad cerebral durante el sueño red y las horas de vigilia no podemos observar al comparar la tomografía por emisión de positrones de cada uno de ellos así como podemos ver en la imagen estos escaneos cerebrales indican con color rojo y amarillo los niveles más altos de actividad de las neuronas del cerebro podemos observar una gran similitud en los tomografías que corresponden al sueño red y al estado de vigilia ahora voy a hacer una breve comparación entre el sueño red y el sueño no red así mientras en el sueño red tenemos un electroencefalograma desincronizado es decir observamos ondas rápidas e irregulares en el sueño no red tenemos un electroencefalograma sincronizado es decir observamos ondas lentas mientras en el sueño red tenemos ausencia de tono muscular en el sueño no red tenemos un tono muscular moderado mientras en el sueño red tenemos movimientos oculares rápidos en el sueño no red tenemos movimientos oculares lentos o ausentes mientras en el sueño red tenemos o se puede producir la erección del pene o secreciones vaginales en el sueño no red hay ausencia de activación genital y para finalizar en el sueño red se puede producir los sueños las pesadillas y los ensueños durante un ciclo de sueño normal una persona pasa de estar despierto a las fases de sueño es decir el sujeto pasa desde un sueño ligero de la fase 1 hasta un sueño profundo de las fases 3 y 4 luego vuelve a descender por los estadios es decir pasa desde la fase 4 vuelve a la fase 3 luego a la fase 2 y retorna a la fase 1 las personas ingresan en el sueño red en su primer regreso a la fase 1 de sueño así a medida que avanza la noche también lo hace el patrón de sueño al principio las fases 3 y 4 son los patrones dominantes pero a medida que pasa el tiempo los periodos red se vuelve gradualmente más largos las fases 3 y 4 se acortan y finalmente desaparecen por completo en el transcurso de una noche aproximadamente el 50 por ciento del tiempo que dormimos lo pasamos en la fase 2 y el sueño red ocupa otro 25 por ciento del total la mayoría de las personas pasan por cuatro o cinco ciclos completos de sueño a lo largo de la noche cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos e incluye un episodio de sueño red de unos 20 o 30 minutos por lo tanto en un sueño de ocho horas se darán cuatro o cinco periodos de sueño red bueno con esto finalizó este repaso de las fases del sueño y 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